Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en mi casa, y hoy la clase va a estar interesante. ¿Qué tal? Ya como que había yo descuidado un poquito a mis amigas que les gustan las tapitas como a mí, quieren que me encantan. Pues me da mucho gusto que estén descansando, ahorita que ya mucha gente está entrando de vacaciones, los maestros también y todo pues que bueno que se refugien un poquito en el tejido y se relajen con esto. Pues les voy a dar la lista de materiales amiguitos y seguimos. Los materiales para tejer esta capita, yo la tejí hace años con un estambre que se llama Florentino y Lentejuela. Fueron tres bolitas de 50 gramos de Florentino y dos bolitas de Lentejuela y un gancho del número 4. Pero la pueden tejer con hilaza de un grosor medio ocupando su mismo gancho o ocupando un gancho del tres y medio. Bueno pues ahora sí, acuérdense esta capita es unitalla. Pues ahora sí empezamos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Van a coger una hebra de Fiorentino y una hebra de Lentejuela y con su gancho del número 4 vamos a iniciar tejiendo. Le vamos a dar una vuelta hacia nuestro hilo y hacemos una cadenita. La primera la apretamos y no la contamos. Ahora vamos a tejer 120. Deben de ser flojitas amigas, así como queda cuando saca su gancho. No la aprieta y van 3, 4, 5, 6, 120. Cuando terminen sus 120 cadenas lo vamos a unir lo más derechito que podamos. De esta forma. Vamos a meter nuestro punto. A ver les voy a hacer tantito acercamiento. A meter ahí y sacamos con un punto deslizado. Si amiguitas. Ahora vamos a tejer lazada y en cada cadenita tomando la parte de abajo de mi cadenita voy a tejer un medio punto con cargado o un medio punto con lazada. Es lazada, meten, sacan, ya que tienen 3 hilitos cargan y sacan los 3. Otra vez lazada y acá sacan, cargan y sacan los 3. Tienen que contar que sean 120 medios puntos porque luego que pasa que nos saltamos una cadenita y en lugar de tener 120 vamos acabando con 100. Entonces ya la división de nuestro tejido ya no nos queda bien. Si amiguitas, 120. Cuando terminen su vuelta, unen con un punto deslizado. Tienen que checar amiguitas que no esté torcido su tejido. Si está torcido, nada más vayanlo componiendo así, así de esta forma y ya lo componen aquí. No importa que aquí les dé una vueltecita, pero ya su tejido está perfecto. No lo vayan a desbaratar. Ahora la siguiente vuelta es 3 cadenitas. Y en el mismo punto vamos a tejer un macizo. Luego 2 cadenas. Y en el mismo punto otros 2 macizos. Acuérdense, los macizos son de 3 sacadas. Sacamos 1, luego 2 y luego 2. Nuevamente aquí y acá en el mismo hoyito sacamos 1, 2 y 2. Y ya formamos un abanico. ¿Sí? 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Ahora, 2 cadenitas. Acuérdense amiguitas que lo deben de tejer flojito. Esto, la parte esta debe de quedar amplia. Porque su cuello, si la hacen muy pegada les va a quedar talla muy chiquita. Si les está quedando chiquito, cambien su gancho amiguitas. Y pueden ocupar el que sigue, puede ser este o este. ¿Sí? Ya teniendo su juego ya pueden acomodarse. Es lo bonito de tener los juegos. Porque si ustedes ven que su tejido les está quedando chiquito, pues lo pueden aumentar. Bueno, entonces aquí son 2 cadenitas. Dejamos 2 hoyitos, 1, 2 y en el tercero metemos un macizo y otro macizo. Son 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, dejando 2 hoyitos de acá y 2 cadenas. Y así nos vamos a ir hasta la mitad de nuestro cuello. Hasta acá. Hasta la otra mitad. Porque aquí vamos a poner otro abanico. Pueden poner un marcador. Acuérdense que es muy importante ponerse un marcador de estos. Exactamente a la mitad. Ahí le marcan para que sepan que hasta aquí van a llegar. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tejiendo así igual. 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y nos vemos ahorita que lleguen aquí al marcador. ¿Sale? Al llegar a donde está el marcador, ahí vamos a tejer otra vez el abaniquito que son 2 macizos. 2 cadenas, 2 macizos. ¿Sí? Y vamos a repetir lo mismo. Nos tienen que quedar lo mismo. Nos tienen que quedar 15 hoyitos, ¿sí? 15 casitas. Otra vez repetimos lo mismo. 2 cadenas, dejamos 2 espacios y volvemos a repetir los macizos. Hasta terminar la vuelta. Así de esta forma nos va a ir quedando. Miren amiguitas, cuando ya lleguen, ya unimos con un punto deslizado aquí. Tienen que checar que su tejido esté parejito, que tengan 15 hoyitos de un lado y 15 del otro, contando este. Unimos aquí con un punto deslizado, nos deslizamos al centro y ahí volvemos a tejer otro abanico igual al que está aquí. Vamos a subir con 3 cadenitas, que es la que sustituye el primer macizo. Y seguimos tejiendo 2 cadenitas y 2 macizos, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con macizos de 3 sacadas. Aquí y aquí. Miren, les va a quedar de esta forma. Ahora, 3 cadenitas. Y en la primer casita vamos a tejer una V, la V se teje un macizo, 2 cadenas, un macizo. Este es diferente al abanico que tejimos primero, ¿eh? Este abanico siempre va a ir este y el del otro lado en donde está el S también siempre va a ir, que son los que van a formar pico. Y ya la puntada va a ser esta. 3 cadenas V, 3 cadenas, acuérdense, flojitas, 3 cadenas, medio punto, en la siguiente casita, 3 cadenas y en la que sigue otra V. Y así nos vamos a ir tejiendo V, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, V. Hasta llegar al otro abanico. Al llegar al otro abanico, entonces tejemos la V, 3 cadenas y el otro abanico. Y del otro lado vamos a tejer completamente igual que tejimos este lado. Tienen que contar cuántas V les quedaron para que les queden las mismas. No tiene que quedar lo mismito de un lado que de otro, amiguitas, para que quede asimétrico, que no vaya a quedar chueco. Bueno, entonces vamos a contar, amiguitas. Nos van a quedar de este lado 8 V y del otro lado también nos van a quedar 8 V, ¿sí? Al terminar la vuelta nos volvemos a ver para que les diga cómo vamos a seguir. Cuando termines tu vuelta, acuérdense de terminar con sus 3 cadenitas y aúnen aquí en donde esté el abanico. Así les debe de quedar 3 cadenitas de cada lado de su abanico y también de este lado, vean, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a volver a tejer. Nos vamos a deslizar y vamos a tejer otro abanico. Miren lo que me pasó, ya nada más me vine tejiendo con la lentejuela. Tengan mucho cuidado, amiguitas, ¿eh? Que vayan tejiendo con sus 2 hilos porque luego cuando vemos ya llevamos un gran pedazo y nada más vamos con un hilo. Ahí está. Subimos 3 cadenitas, hacemos, siempre van a ir sus abanicos, eso siempre. Todas las vueltas van a llevar sus 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos en las 2 partes, en esta y en la otra mitad, acuérdense. Esas no las vayan a perder porque entonces así ya no nos va a quedar piquito la capita. Y esta capita es de piquito, ¿sí? Ahora vamos a tejer 3 cadenas y adentro de la B vamos a tejer 7 macizos de 3 sacadas. Todos van adentro de la B. Chispas, ya se me zafó aquí. Aquí, 7 macizos. Todos van adentro de la B. Ya están mis 7 macizos dentro de la B. Ahora, 3 cadenitas y nuevamente 7 macizos adentro de la B. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y donde es abanico de V, V. No se les vaya a olvidar este y el otro y todos los demás así. Miren amiguitas, cuando ya terminen su vuelta hacen sus 3 cadenitas y cierran con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora, vamos a deslizarnos para irnos al abanico. 3 cadenitas. Y hacemos abanico arriba de abanico. Acuérdense que ese sí es de cajón. Ese siempre va a ir. Su abanico arriba de abanico siempre va a ir. Ya me regañaron. Es que no debe aparecer nada en cuadro, pero... Yo siempre tengo aquí, pues ustedes están en mi casa. Es como si estuvieran conmigo. Vean, es así. Ahora, 3 cadenitas. Siempre vamos a iniciar con 3 cadenitas. Y ahora vamos a poner macizo arriba de macizo. Lo vamos a coger de costillita para que nos forme la rayita esta que siempre les digo. Acuérdense de no coger nada más un hilito. Así. Si no, vamos a coger este sesgadito. Miren, voy a voltear mi gancho para que vean. Son dos, ¿sí? Si nada más cogemos uno, se nos va a jalar y se nos va a ver ahí un hoyo muy feo. Cadenita y otro macizo de costillita. Acuérdense que le decimos de costillita cuando cogemos la parte de atrás para que se nos vaya haciendo una costillita aquí. Si. Si. Entonces así nos vamos a ir. Un macizo, una cadena. Un macizo, una cadena. Hasta terminar. Aquí. Acá. Una cadena acá. Y otra vez una cadenita y acá. Ajá. Y ya tengo mis siete macizos. Ahora, tres cadenitas. Flojitas, amiguitas. Si no, aumentenle a cuatro. Y volvemos a hacer lo mismo en el otro abanico. Y así nos vamos a ir. Y acuérdense de este abanico y del otro que tenemos aquí donde está nuestro marcador. Si pongan, no ponganle a los dos abanicos su marcador para que no se les olvide que este siempre va. Miren amiguitas, cuando terminen ya su vuelta donde lleva una cadenita, los siete macizos, miren qué bonito queda con la costillita. Ahora, cerramos otra vez igual con nuestro punto deslizado. Nos deslizamos, tejemos nuestro abanico y vamos a volver a repetir. Miren, son una, dos y tres vueltas. Esta serie de tres las vamos a repetir las veces que nosotros quedamos aproximadamente ocho vueltas para tener larguito, ocho series, perdón. Ocho series para tener larguito que nosotros queramos de nuestra capa, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a repetir la primer vuelta. Fíjense bien cómo la vamos a hacer. Está muy sencillo. Vamos a repetir nuestro abaniquito, que acuérdense que eso es de cajón, es de siempre. Vamos a hacer nuestro abanico, acuérdense, con macizitos de tres sacadas. Tres cadenitas, ¿se acuerdan que hacíamos tres cadenitas? Y luego, luego aquí vamos a tejer nuestra B, a la mitad de nuestras tres cadenas. Es un macizo, dos cadenas, un macizo, luego tres cadenas y prendemos a la mitad de nuestro abanico. Ya le vamos a hacer cuatro cadenitas, pues no nos va a quedar muy apretado. Y en la segunda serie ya vamos a aumentar a cuatro y prendemos en el macizo del medio. Luego cuatro cadenas, dos, tres, cuatro y otra vez nuestra V. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Cuando terminemos esta vuelta, vamos a repetir la de los macizos. Y cuando terminemos esa vuelta, vamos a repetir la de los macizos con una cadenita. Miren, así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Y en la que sigue, vamos a hacer esta, y luego esta, y así nos vamos a ir. Y aquí solito nuestro tejido va a ir aumentando, ¿ya vieron? Aquí va a ir quedando la V. Vamos a terminar esta vuelta para que analicemos bien cómo queda, para que ya ustedes se puedan seguir solitas. A ver amiguitas, ya les voy a dejar tarea. Acuérdense que son series de tres vueltas, miren, es una, dos y tres. Aquí ya empezamos a repetir la una, la dos y la otra es la que lleva una cadenita. Lo único que cambia es que en lugar de tres cadenitas ya van a ser cuatro. Van a ser cuatro, cuatro acá, ahorita para pasarme al otro van a ser cuatro. Y ya nos vamos a seguir así, con cuatro, ya no vamos a aumentar más. Las únicas que van a llevar tres van a ser las que están en la orilla junto a nuestro abanico, para que todo esto nos quede igual. Entonces todo esto de tres, esto de cuatro, esto de cuatro, ¿sale? Y nuestros abaniquitos siempre van a tener dos, estas, siempre van a tener dos, estas. Entonces siempre ya vamos a repetir nuestra serie de tres vueltas, las vamos a repetir ocho o nueve veces, dependiendo el largo que nosotros queramos nuestra capita. Sin olvidar hacer nuestro abanico de acá y nuestro abanico de allá, ¿sí amiguitas? Entonces vamos a seguir repitiendo las series hasta el larguito que queramos. Solita va a ir aumentando la puntada, vean, aquí es donde aumenta y aquí de este lado va a aumentar otro, ¿sí? Y del otro lado es igual. Entonces solita la puntada aumenta. ¿Sale amiguitas? Pues seguimos entonces tejiendo. A ver amiguitas, miren, yo ya voy adelantada, ya voy haciendo abanico donde va abanico. Lo único es que quiero que vean, miren, yo ya me equivoqué y no quiero que les pase el mismo error que a mí. Por eso ahorita hice una pausa aquí, no seguí tejiendo para enseñarles. Entonces, acuérdense que las Vs únicamente van en las cadenitas y miren qué me pasó a mí. Puse una V encima de abanico. Acuérdense, tienen que tener mucho cuidado. Las Vs nada más van en cadenitas, ¿sí? Porque si no les va a pasar lo que a mí y ahorita hay que desbaratar. También otro error que tuve hace ratito fue que no puse mi V. Cada tres vueltas, que es el inicio de esta, tenemos que poner una V junto al abanico, miren, de cada lado. Aquí ya tengo una y aquí ya tengo otra. En tres vueltas tengo que volver a poner y hace ratito nada más puse la de acá y la de este lado no la puse. Entonces quiero que tengan cuidadito con eso y ahorita voy a tener que desbaratar para quitar este abanico porque miren hasta cómo se me hace mi tejido, como la nudo, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Miren amiguitas, yo ya hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ya voy a hacer el siete, ¿sí? Ya tengo poco hilo, entonces ya me la medí y me gusté largo. Ahorita que yo la plancha a vapor va a dar un poquito de sí. Entonces yo pienso que ya está perfecto que la hagamos con siete abanicos. Pero aquí en la última vuelta de siete abanicos vamos a tejer nuestro terminado. Aquí, por ejemplo, en el abanico ya tejimos dos macizos y tenemos que hacer nuestra lagrimita. Tres cadenitas y medio punto. Ahora vamos a hacer la lagrimita de tres cadenitas para que nos quede un poquito más grande. Vean que en otras prendas se las pongo de dos, pero en esta prenda le vamos a poner de tres. Y seguimos tejiendo igual nuestras tres cadenas. Cogemos nuestro macizo de costillita. Hacemos nuestras tres cadenas. Nuestra lagrimita. Cuando queremos que nos quede separadito, cargamos y sacamos. Cuando no, acuérdense que sacamos de una sola para que nos quede juntito. Entonces es macizo y lagrimita. Aquí metemos y acuérdense que aquí ya teniendo las dos, cargamos y sacamos las dos. Para que nos quede separadito, porque acuérdense que aquí llevábamos una cadenita de separación. Y así nos vamos a ir tejiendo igual con nuestras cuatro cadenitas. Todo, todo igual, pero con esta terminación. ¿Si amiguitas? Si ustedes la van a querer más larguita, quedó bien de ancho, me queda a mí. Entonces, si necesitan pedir una bolita más de cada una para que la hagan más larga. ¿Si? Yo les pedí material para esta, tres de florentino y dos lentejuelas. ¿Si amiguitas? Entonces, si quieren más larga, pues sí. Ahorita que la planchemos van a ver qué bonita, qué bonita va a quedar. Va a lucir muy, muy bonito. Entonces, vamos a hacer el terminado. Vamos a ver si nos alcanza el hilo para que le hagamos una orillita aquí en nuestro cuello. Si no, qué bueno que ya le hicimos nuestra vueltecita de medio punto, ya nos quedó bien. ¿Si amiguitas? Pues seguimos así. Miren amiguitas, al terminar su prenda, ya nada más hacen sus cuatro cadenitas y un punto deslizado aquí. Cortan su hilo. Y yo hago una cadenita y jalo y ya está rematado. Acuérdense de esconder sus hilitos entre el tejido. Mi amiguita Ludin nos está enseñando allá en España que al final hay que darle una puntadita a la hebrita con hilo y aguja para que no se nos salga. Y es muy buena idea. ¿Si? Entonces, vamos a hacerlo para que nos quede bien terminaditas nuestras prendas. Miren, aquí en el abaniquito le hice una lagrimita, también en el otro lado. Y entonces, ya rematamos lo que es nuestro cuello. A mí me quedó muy poquito hilo, no sé a ustedes. Vean. El material que les pedí me quedó, entonces yo creo que ya no me alcanza para darle. A ver, voy a intentar. Dale una vueltecita de punto de cangrejo a mi cuello, a ver si me alcanza. Quiero que tomen en cuenta esto amiguitas. Si le van a poner una vuelta más o un poquito más de cadenitas, que yo creo que les queda perfecto con este número de cadenas. Yo soy 38, 40 y me quedó... O sea, talla... Este... L. No. LM. No. ¿Cómo se llama? L es... L extra grande, pues, yo soy. Y me quedó perfecto. Entonces, queda de muy buen tamaño. Es como ni talla. ¿Si? Queda talla pequeña, grande. Entonces, vamos a amarrar nuestro hilo, aquí en donde iniciamos nuestro cuello. Y vamos a empezar a tejer nuestro medio punto hacia atrás. Entonces, aquí amarramos. Y vamos a empezar a tejer hacia atrás. Ya tengo aquí mi amarre. Y ahora vamos a sacar nuestro punto. Y vamos a empezar a tejer hacia atrás. Vean. Quiero que vean cómo le hacemos. Cogemos aquí. En lugar de tejer hacia acá, vamos a tejer hacia acá. Por eso se llama medio punto de cangrejo. Meten, jalan, cargan y sacan los dos. Si quieren reducir un poquito, por ejemplo, pueden tejer tres y se brincan un hoyito. O una gasita de estas donde estamos tejiendo. Miren, estoy cogiendo la mera orillita de acá. ¿Si? Podemos tejer tres y nos brincamos una. Y tres o cuatro. Ustedes van viendo para que tampoco los vaya a reducir mucho. Ya si tienen marcadores o lo que tengan, ya hay que quitarlos. Ay, yo siempre tengo cabellos. Entonces nos vamos a ir tejiendo así. Y ya esto es nuestro terminado, amiguitas. Rematamos de la misma forma como rematamos abajo. ¿Si? ¿Qué tal nos quedó? ¿Verdad que está preciosa? Miren, yo hasta a propósito me puse esta blusa porque me combinaba. Queda muy bonita. Ya saben que a mí me encantan las capitas. ¿Y saben por qué? Porque miren, nos esconde en la lonjita. Lo gordito de aquí del brazo. Y nos seguimos viendo muy guapas. ¿Cómo ven, amigas? Háganselas, amiguitas. Hay muchos colores. Hay muchos colores, pero yo quise tejer este. Porque este colorcito como que lo habíamos olvidado. Y es un color nuevo que tenemos de este estambre. Que se ve muy, muy bonito. Pero aparte, fíjense. Luego, siempre buscamos el negro, el gris. No, amiguitas. Vamos a ponernos estos colores para vernos alegres. Acuérdense que ahorita estamos en verano. Entonces, vamos a ponernos colores fuertes para que nos veamos bonitas y guapas. ¿Sí? Acuérdense que todas debemos estar bonitas, debemos estar guapas. Debemos alejar nuestra casa para que cuando lleguen nuestros hijos se sientan orgullosas de nosotros. Y nos vean así juveniles con estos colores felices. ¿Verdad, amiguitas? Bueno, pues entonces espero les haya quedado igual que a mí de bonita. Disfrutenla. No se les olvide darle su planchadita a vapor para que les quede muy bien. Miren qué diferente se ve ya con la planchadita a vapor. Queda muy bonita. Y si la quieren hacer más larga, amiguitas, no se les olvide pedir una bolita más de cada estambre para que no estén sufriendo que les falte. ¿Sí? Pues si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Acuérdense que las quiero mucho. Les mando un beso. Bye.